¡Muchas gracias! ¿Sectores medianamente descontentos? ¿La potencia brasileña en la añoranza del crecimiento o el fin de un ciclo? Gracias señores, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en Aldea Global. Brasil extiende y prolonga hasta los 16 años ahora el gobierno del Partido de los Trabajadores que produjo en sus primeros 8 años el deslumbrante y envidiable crecimiento y desarrollo más importante ciertamente de América Latina. Después de Lula vino Dilma quien tuvo que lidiar con una seria desaceleración económica con exigencias y demandas de sectores, entre ellos el propio de los trabajadores y de los obreros. Todo esto agravado por una corrupción que enoja y ofende fuertemente a los brasileños quienes estuvieron a punto de echarla del poder. Vamos a ver, en este segundo periodo la presidenta Rousseff recibió el mensaje y toma nota de la exigencia del electorado. ¿Qué sigue para Brasil? ¿Cómo enfrentar el reto de un crecimiento potente y prolongado que parece agotarse? Todo esto y más aquí en Aldea Global en el análisis de nuestros expertos. Arrancamos. Bienvenidos nuevamente, gracias por acompañarnos. Le doy la bienvenida esta noche a la maestra Yadira Galvez, profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM, bienvenida Yadira, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias Renato, buenas noches. ¿Cómo se ve el resultado electoral a unos cuantos días después de que vimos el impacto de los mercados al día siguiente y algunas manifestaciones de descontento? ¿Será Dilma capaz de construir la unidad? El resultado da cuenta de la división de Brasil, de un Brasil dividido entre la importancia de la economía y los mercados y aquellos que consideran que la política social de carácter básicamente asistencialista, que es uno de los grandes señalamientos al tipo de política social que está llevando Brasil, sigue siendo importante. Entonces, también la forma y los resultados da cuenta de un norte y nordeste pobre, excluido, pero que considera que Dilma es la opción por todos los beneficios que les ha traído el Partido de los Trabajadores y obviamente un centro y un sur mucho más industrial, con los mercados, poderoso, que está viendo que el Partido de los Trabajadores, y en esta última etapa, no nada más ha estancado la economía, sino que la política exterior y la política comercial de Brasil ha sido privilegiar a los socios del sur en lugar de su tradicional postura. A ver, vamos a tratar de entender esto porque cuando lo vemos... Hoy conocemos ya, inmediatamente después de la votación, el domingo y de los resultados en la noche, que por cierto hay que elogiar que en el mismo día, en la noche, esté contabilizado prácticamente el noventa y tantos por ciento de las casillas. Para un país de ese tamaño me parece mucho mérito del sistema electoral, ¿no es cierto? Tiene que ver con el carácter del voto, es decir, la votación electrónica y la capacidad que tienen... Mucho más rápida, ¿no? ...en términos tecnológicos, que le da además certeza a la elección. Y la otra es que los países que han tenido procesos tan duros de transición democrática por las dictaduras en América Latina, tienen esta convicción, en el caso brasileño, la élite política brasileña, sí tiene esta convicción de respeto a los resultados electorales. Total, absoluto. Y fue una muy buena noticia y sorpresa para todos ver cómo el opositor sale y dice, acepto que... Gran civilidad, gran civilidad. Es una civilidad. Habla de eso. Y lecciones que nos deja para otros países en América Latina. Pero yo quería ir un poco al punto ahí de la división y de lo que está en juego y de lo que está en debate. Son como dos modelos, el de Aesio Neves y el de Dilma. El Partido de los Trabajadores está cumpliendo ahora 12 años en el poder, que ya habla de un desgaste natural por la dinámica del ejercicio de la función pública. Me parece que este último gobierno de Dilma ha sido incapaz de mantener las tasas de crecimiento que tenía Lula, de impulsar programas sociales, de sacar de la pobreza a millones y millones de brasileños. Ella no ha podido hacerlo y no por incapaz, sino porque las situaciones de la economía mundial han cambiado, ¿no es cierto? Y ha cambiado la inversión, la tasa de crecimiento en Brasil ha bajado. Entonces, ¿cómo entender que con todo y eso ella vuelve a ganar? El margen es muy estrecho, son menos de tres puntos, ¿no es cierto? Son menos de tres puntos, son alrededor de dos millones de votos. De diferencia. De diferencia. Y además hay que entenderlo en un contexto donde los mercados apostaban al proyecto de Neves, no al proyecto de Dilma, al cambio. Y mucha gente además estaba enojada con el gobierno de Dilma, lo vimos en las manifestaciones que hubo en el marco de la Copa. ¿Qué provoca eso, Yadira? ¿Corrupción? El asunto este de la Copa del Mundo, ¿qué provoca el descontento? Es la corrupción, por un lado, el señalamiento, mira, la tasa impositiva de Brasil es alta, se considera que es de las más altas, es de alrededor del 36%. Y entonces la gente decía, ¿cómo es posible que estamos pagando tantos impuestos, los que estamos pagando impuestos, y no los vemos reflejados en buenos servicios públicos? Y hay una corrupción tremenda en el marco de la construcción de los estadios. Y Brasil quiso vender la idea, y además lo vendió muy bien durante la época de Lula, que era una potencia en el marco de los BRICS y de las potencias emergentes, pero realmente consolidando su proyecto tanto económico como social, y parte de esta venta fue en los Juegos Olímpicos. Ahora, está la corrupción, pero también está una clase media que no ve todavía sus expectativas cubiertas en términos de servicios públicos, y esta franja de los que salieron de la línea de pobreza, pero que no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque los programas sociales lo que hacen es transferir recursos para sacarlos de la línea de pobreza de ingreso, pero eso no significa que ya no tengan carencias de otro tipo. Y entonces, todas las manifestaciones empezó además por el movimiento de pase libre, que era de los estudiantes en contra del alza del transporte. El asunto educativo, exactamente. Claro, y se fue tornando en una cadena hasta que llegó el momento en que las manifestaciones eran muy amplias. Ahora bien, ¿por qué Dilma gana entonces? Y la respuesta está en la base social que ha consolidado el Partido de los Trabajadores. ¿El voto duro? El voto duro del PT, pero el voto en el nordeste, que es la parte más pobre. Aquí la lección es que Brasil sigue estando dividido y toda la campaña estuvo centrada en eso. Blancos, negros, pobres, ricos, el proyecto neoliberal versus el proyecto social. Y además es un partido socialdemócrata que tiende más a percibirse como un partido de derecha cuando en los inicios con Fernando Enrique Cardoso era un partido de izquierda de carácter pobre. Yo creo que esto toca un punto central en ese sentido porque, y es una lección para el resto de América Latina, el modelo brasileño en algunos debates electorales en México, como sabes, fue de profunda similitud y penetración. Ellos ponen en marcha un modelo social con amplia cobertura de programas sociales, con inyección a las clases populares, pero no se pelean con la clase media ni con las clases productivas, con los industriales, con la iniciativa privada. Al contrario, ese sector hace grandes cantidades de dinero durante la etapa del Partido Socialista. Los ricos se hacen más ricos. Entonces, este mito de que un partido de orientación de izquierda o de orientación socialdemócrata en América Latina solamente beneficia a ese sector es absolutamente falso. Todos se vieron un poco beneficiados en esta etapa, ¿no es cierto? Por supuesto. En realidad, Brasilia hay que entenderlo en su dimensión específica. Esto es, hay un pacto entre la élite brasileña y la élite política económica después de la dictadura para consolidar un proyecto nacional. De hecho, muchas de las bases del desarrollo brasileño como Petrobras y el proyecto de bioenergéticos surge en el marco de los gobiernos dictatoriales. Lo que sucede es que cuando Cardoso llega al poder, que tiene una crisis económica muy fuerte, lanza el programa de estabilización y es donde se sientan las bases del programa social. Eso es clave. Buena parte de lo que cosecha después el PT y Lula en el gobierno fue sembrado desde un gobierno de centro-derecha o de derecha. De centro-derecha. Que hoy no se reconoce mucho eso, ¿no? No se reconoce, pero además, perdón que te interrumpa, es un gobierno que estuvo encabezado por uno de los grandes pensadores de América Latina. Estánistas, sin duda alguna. Porque además Cardoso es reconocido por la teoría de la dependencia y todo este trabajo que se hizo para analizar los vínculos de dependencia de América Latina con el exterior. Gran ironía que en su país no lo quieran, ¿no es cierto? Es decir, no es un hombre que goza de aceptación popular ni de reconocimiento público cuando buena parte de las reformas que permitieron después el crecimiento, la ampliación de recursos presupuestales para programas sociales se sentaron en su gobierno. Se sentaron en su gobierno. Bueno, ahora jugó un poquito a favor de Neves y no un poquito, bastante jugó a favor de Neves. Apoyó esa candidatura. Apoyó la candidatura como parte del partido, pero además algo que se nos está escapando aquí es que Lula durante su campaña, la primera campaña que hizo Lula da Silva, bueno, La primera de las tres. La primera de las tres, digamoslo así, le dio garantías al mercado. Lula garantizó al mercado. Le se envió un mensaje claro de que no se iba a pelear. Y entonces durante el periodo de Lula y este periodo de Dilma hemos visto un partido de los trabajadores que es de izquierda, pero no es antiempresarial y es totalmente competitivo en los mercados internacionales. Es una izquierda que ellos consideran moderada frente a otras expresiones como la de Venezuela o la de Cuba. Es totalmente distinto. O incluso la de Argentina, que ha tomado medidas mucho más restrictivas del capital privado o de la libre circulación en los mercados, ¿no es cierto? La confrontación no solamente en el sector político, sino también en el sector social. ¿Hay división de clases sociales confrontadas en Brasil? Hay algo muy importante y qué bueno que lo mencionas. La presidenta y Aécio Neves llamaron a la reconciliación nacional. Esto es, en Brasil no se le apuesta a la lucha de clases y a la confrontación como en otros modelos. Esta también es una diferencia. Durante la campaña sí se hizo mucho énfasis y de hecho las últimas semanas fue tremendo porque se dijeron cosas muy fuertes. Llegaron a decir a Aécio Neves que era un hijo de papi, que era un playboy y del otro lado decían que Dilma jugaba justo a la pobreza. Fue muy fuerte la confrontación. Pero una vez que los resultados están, hay un acuerdo de vamos a trabajar por Brasil, llamamos a la unidad y a llevar adelante un proceso en el cual las confrontaciones no sean parte ni del discurso político ni tampoco de la realidad social. Obviamente que la confrontación sí se ve cuando pensamos, por ejemplo, en fenómenos como los de Río de Janeiro donde la división social es tan fuerte que tienes estas expresiones en las favelas y la delincuencia, etc. Pero no es un discurso que esté alentado desde la clase política y eso es muy bueno para el país porque entonces habla justo de un proyecto nacional de largo alcance. Y me parece que un gran pacto de civilidad, a mí me pareció de gran admiración la actitud de Aécio Neves de reconocer prácticamente de forma inmediata, hay que decirlo, la derrota, reconocer la victoria de la presidenta Rousseff y retirarse de la escena pública. No salió a cuestionar los votos, no salió a cuestionar los resultados, aceptó plenamente. Una elección importante para el resto de América Latina donde luego vemos expresiones de profundo contraste. ¿Cómo queda? Vamos a hacer una pausa, Yadira. Sí, por supuesto. Te pido un poco de paciencia en esto, pero vamos a dejar sentada la pregunta. ¿Cómo queda Brasil después de las elecciones? Tú hablamos de profunda división, de un llamado de los dos a la unidad. Saben que la campaña fue enormemente confrontativa, se dijeron cosas agresivas, hostiles. Entonces, ¿podrá Dilma ahora construir lazos que permitan reunir al Brasil dividido? Vamos a dejarlo ahí, vamos a una pausa, estamos analizando la victoria de Dilma Rousseff después del proceso electoral pasado fin de semana allá en Brasil. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Sí, me acuerdo bien. Estamos en la continuidad del debate, pero analizamos los resultados electorales para el Congreso. Porque Brasil es uno de esos países en el mundo, no creo que haya muchos, que tiene una multiplicidad de partidos políticos descomunales. ¿Son cuántos en total? Son 28 partidos políticos los que jugaron en esta elección. No todos a las presidenciales, pero todos para el Congreso. Sí, no, en las presidenciales se hicieron alianzas, en realidad... Los grandes, digamos. Los grandes, pero para el Congreso son 28 en total debido a que la ley electoral es bastante laxa. No hay un porcentaje, por ejemplo, de votos para poder mantener el registro. Y eso ha generado una dispersión en términos de la cantidad de partidos. ¿Son fondeados por el Estado? Sí. ¿Reciben una cuota a partir, también porcentualmente, a partir del número de votos que obtienen? Sí, reciben una cuota a partir del tamaño de su electorado y del nivel de personas que militan en los partidos. ¿Cómo quedó la composición del Congreso, Yadira? Quedó dividida y también da cuenta de las relativas pérdidas que ha tenido el Partido de los Trabajadores. Entonces, tenemos por un lado el PT con 70 diputados. Esto es 18 menos de los que tenía anteriormente. Es un Congreso, hay que decirlo, de 500 y pico de curules. Es un Congreso de 513 diputados, los cuales eligen de una forma como nosotros las listas plurinominales. Esto es... Por lista. Por lista. Cada partido registra la lista, los candidatos hacen campaña, pero depende el número de votos que haya obtenido el partido en su conjunto, se hace una tabla proporcional y entonces se dividen los escasos. Es lo que en México conoceríamos como representación proporcional. Como representación proporcional. Ahora, esa es la Cámara de Diputados, el Senado sí es de representación directa. El Senado es de representación directa, a partir de la representación por cada uno de los estados. Entonces, este Congreso por lista quedó con 70 el PT, que es la primera minoría. La primera minoría es el PT, después tenemos al Partido del Movimiento Democrático, que es de centro derecha, centro... Es de centro, entonces se ha ido acomodando, son 66, perdió también 5, pero ellos han sido aliados del gobierno del PT. En la jerga política brasileña se dice mucho que este partido se acomoda. Jugó con Cardoso y ahora está jugando con el PT y va a seguir jugando. Después tenemos el Partido de la Social Democracia Brasileña, que es el de Neos, exacto, con 54, 10 más de los que tenía. Es decir, a Esio le trajo un porcentaje importante. Por supuesto. Y Mariana Silva, bueno, el Partido Ecologista de Mariana Silva... Que fue en algún momento la puntera y la segunda, y luego se derrumbó así. 34, 10 más también de los que tenía. Y de ahí se va dividiendo en fuerzas más pequeñitas... Que tienen representaciones menores. Que tienen representaciones muy pequeñitas, pero que el partido oficialista juega a mantenerlos para poder... Bajo su sombra. Claro. O sea, el PT los integra a bloques parlamentarios, digamos. Trabaja cada quien con su bloque partidista, pero a la hora de la votación lo que tratan es que vayan juntos en el marco de los acuerdos de gobierno. Entonces, cuando requieren mayorías, lo que hacen es que generan acuerdos con estos partidos que son más chiquitos. Es decir, Dilma con esta composición podrá tener mayoría o podrá tener garantizada cierta comodidad en el Congreso o prevés problemas ahí. Mira, en teoría, Dilma tiene garantizada la mayoría por sus aliados tradicionales que han sido los del centro. Sin embargo, ya le rechazaron una primera iniciativa. Bueno, todavía no toma posesión, pero bueno, en este marco de su presidencia, le rechazaron una iniciativa tendiente a crear una especie de puesto para que la sociedad civil fuera vigía en todas las instituciones de gobierno brasileña. Lo que quería hacer Dilma era generar espacios para la participación y la transparencia y hacer una especie de dirección en cada área de la burocracia brasileña y el partido... ¿Donde las organizaciones de la sociedad civil tuvieran representación? Sí, pero la trampa estaba, de acuerdo a los detractores, en que el Partido del Trabajo quería poner a los líderes sociales que trabajan con ellos. Ah, ya, ya. Entonces, estaba ya generando una reforma a modo... Les estaba consiguiendo chamba. Básicamente, entonces, eso iba a ampliar la burocracia brasileña. Y fracasó, no pasó. Y no pasó. Y entonces, esto se considera una primer señal de los partidos que tradicionalmente habían estado aliados a Rousseff en términos de que el siguiente mandato no va a ser tan sencillo obtener los apoyos para los cambios. Como al principio. Y uno de los grandes desafíos va a ser precisamente la reforma política. ¿Por qué quieren reducir el número de partidos? De representación, claro. Económicamente, el panorama económico, decíamos al principio, ha habido una desaceleración. Brasil no está creciendo con la potencia con la que venía en la década pasada, ¿no es cierto? Lula los tuvo a márgenes de 7, 7.5, 8 por ahí. O sea, con márgenes de crecimiento muy alto. Envidiables en América Latina, ciertamente. Y ahora estamos en márgenes de, ¿qué? ¿Cuatro? ¿Tres puntos y fracción? 1.6% en la última estimación. En realidad, la economía brasileña está estancada. Y eso genera problemas por diversos frentes. Por un lado, ha bajado el comercio exterior brasileño. Esto es derivado de la crisis internacional. Ya nos están colocando los productos como antes. Pero además, el nivel de la capacidad de la industria también ha decrecido. ¿Por qué? Porque el real se ha devaluado. Y entonces, también se están teniendo este tipo de problemas. Si hacemos una lógica en la cual la inversión no está llegando, la economía internacional está frenada. Entonces, se acabó el segundo milagro brasileño, como se le había denominado durante la época de Lula da Silva. Y se requieren nuevas reformas. Se habla mucho de que se requiere una reforma de carácter laboral, una reforma en pensiones, repensar el tema de los impuestos, porque la carga impositiva es alta. 36% es muy alto, pero... Y hay mucha evasión también. Hay un segmento importante que no paga impuestos como México. Por supuesto. Y además, algo muy importante, el gobierno encabezado por el PT ha dicho que sacó a 30 millones de la pobreza. Como yo te lo mencionaba hace un momento, son 30 millones que salieron de la línea de la pobreza por ingresos. Sin embargo, todavía quedan unos 10 millones en pobreza extrema y amplias zonas de justo el noreste y el norte, donde todavía no tienen todas las coberturas de salud, de caminos, etc. Entonces, uno pensaría que si esa gente sigue estando en la pobreza y todavía no le llega, tal vez votarían por A.S. O. Neves. Pero no. El tema es continuar con los programas porque piensan que de cierta forma les va a llegar. Y es la clase media y la clase empresarial la que ha estado señalando constantemente que el modelo está fallando porque en el marco de la crisis económica Brasil le ha estado otorgando préstamos a países que ellos no consideran que son socios claves de Brasil, como es, por ejemplo, Venezuela, especialmente Venezuela, pero también Cuba. Pero fíjate esta gran contradicción y es una cosa de este bloque bolivariano que fundó Hugo Chávez y que, bueno, incluso después de su muerte sigue teniendo ahí, me parece que respiración artificial, pero ahí está con Evo Morales que acaba de reelegirse también. Ese me parece otro milagro, ya lo analizaremos en algún momento porque él tiene un discurso, una retórica y una serie de proyectos y de planes de profundización en programas sociales y de redistribución de la riqueza, pero al mismo tiempo las políticas, incito, permiten el crecimiento de las empresas, la inversión de capital privado, etc. Es decir, es como una doble actitud. Pero bueno, a Bolivia le está yendo bien en general, etc. Pero, ¿cómo se explica que Brasil, con las necesidades y los niveles de pobreza que existen todavía en algunos márgenes, se coloquen en esta posición de país rico a prestarle a otros en América Latina? Como elector, causaría profundo enojo, ¿no? Y además, aparte de que causa enojo, tiene que ver con un cambio en la política exterior de Brasil. Las únicas ventajas de Dilma que ha tenido a nivel económico es que ha conservado el desempleo a niveles abajo del 5% y la inflación está por ahí. Entonces, eso hace que se le reconozca la parte de conservar. En términos de política exterior, lo que pasó fue que Lula se asumió como el líder sudamericano y le metió toda la parte de su proyección hacia la UNASUR y hacia consolidarse como un líder regional, pero en contraposición a Chávez. Lula sí hacía mucho énfasis en que el proyecto de Brasil era distinto al proyecto de la izquierda radical. Lo recuerdo bien. La primera parte de la presidencia de Dilma siguió con esa ala. Sin embargo, Rousseff no tiene esta vocación internacional de la que tenía Lula ni tampoco tiene la personalidad. Y todo indica que el ala más conservadora del Partido del Trabajo es la que está teniendo mayor influencia en Itamaraty. Entonces, ¿qué pasa? Que Dilma genera un apego mucho más fuerte del que Lula da Silva tenía al bloque de Mercosur y entonces recordemos que en este periodo Venezuela se integra al Mercosur y entonces se empieza a formar una alianza. Hay dos actores ahí y se nos va a acabar el tiempo, no quiero dejar de tocarlos antes de irnos, pero apareció China y Rusia por ahí con un banco de financiamiento en Sudamérica. Tuvieron reuniones en Brasil, fue Putin, fue el líder Xi Jinping de China. Brasil está, después de sus disputas con Estados Unidos y el asunto del espionaje, todas esas cosas que todos conocemos, Brasil decidió voltear mucho más hacia aquella zona y separarse de Norteamérica y Norteamérica incluye México y Estados Unidos. En realidad, la estrategia de Brasil siempre fue diversificar su comercio y generar una especie de separación con Estados Unidos, aunque la alianza continuaba. Lo que sucede es que Dilma sí genera una ruptura después del tema del espionaje y ese es también uno de los grandes señalamientos porque dejó de lado su relación comercial con Estados Unidos y la posibilidad de firmar un acuerdo de libre comercio con ellos y con la Unión Europea a favor del Mercosur. Pero la pregunta de los opositores es ¿qué te está dando Mercosur? Si es un mercado que no ha funcionado durante mucho tiempo y rompes con la tradición brasileña de diversificar tus relaciones porque Brasil jugaba al Mercosur pero al mismo tiempo jugaba con Estados Unidos, jugaba con Europa. Tenía un abanico amplio. Claro, un amplio abanico. Ahora, el tema de China y de otros actores, en especial China, habla de esta recomposición también a nivel económico y de la importancia que para Brasil le está dando el tema de los BRICS. La idea de hacer un grupo de potencias emergentes que tenga capacidad de incidir en las decisiones económicas pero también en el rumbo político. Se ve complicado y me parece que el momento de los BRICS para muchos ha pasado. Hoy se habla ya de otras composiciones donde México... ¿Cómo está México con Brasil en este contexto y cómo estamos con Dilma y con relaciones de intercambio comercial después de aquel desafortunado incidente de los automóviles y de todas estas cosas? ¿Hay posibilidades de crecer en una relación bilateral que favorezca el comercio, el turismo, etcétera? Hay una vocación de reencuentro de México con América Latina y a mí me parece que la política exterior de México sí ha estado orientada a regresar hacia Latinoamérica. Correcto. Y Dilma ha mostrado interés en México pero a Brasil México no le es cómodo. México para Brasil es más Norteamérica y además Brasil se siente cómodo siendo él el líder subregional. Lo bueno sería pensar en una alianza entre México y Brasil que potenciara las posibilidades pero no se ve a corto plazo y más bien se ve a Dilma con su alianza ahora con Cristina Kirchner y con Michelle Bachelet. Estamos viendo algo inusual en América. Son mujeres todas. Cristina ya se va se va en el 2015 no hay posibilidades de que se quede constitucionalmente y viene una reelección. etcétera vendrán nuevas personas pero tu pronóstico rápido y Adira ¿cómo le va a ir a Dilma en este segundo gobierno? Dilma tiene que resolver el problema de la corrupción tienen que ir a fondo con el tema de Petrobras y la corrupción tienen que relanzar la economía y tiene que llegar a un acuerdo con el sector industrial para darles mejores garantías porque a diferencia de otros países de América Latina que han crecido por la exportación de productos básicos Brasil es un país que produce también bienes industriales y necesita colocar sus productos va a tener que repensar sus alianzas en materia de política exterior y sobre todo también repensar su política de seguridad y Dilma va a tener que entrar al debate de las drogas y de cómo se va a enfrentar porque se está recomponiendo todo el mundo. Gracias por ayudarnos a entender a veces Brasil está tan lejos y es tan grande y complejo para entender desde la perspectiva mexicana yo te agradezco mucho tu ayuda en este sentido. Gracias por su compañía esperemos haber contribuido un poco a dibujar algunas líneas claras en este tema soy Leonardo Kurchenko y lo espero la próxima semana aquí en la Día Global hasta entonces gracias. ¡Gracias!